En otro mundo, la hermana está descubriendo que jaguares me preguntó si yo domaba los... ¿Por qué le pusieron jaguar? No, jaguares es un nombre... la verdad que no sé bien por qué, pero... Yo te digo por qué, te digo qué tipo de animal es. ¿Vos sabés? Pariente del puma, un poco. No, bueno, es autóctono del norte de la Argentina. El jaguar es el mayor y más feroz felino del continente americano. Es más fuerte que el tigre, el león y el leopardo. Es independiente y astuto. Y nuestro, y eso, sobre todo, que aparte podríamos haber puesto un animal que no existe en Argentina, hubiese sido una lástima. Dice que los hombres nos manejamos por intereses y deseos. A lo mejor ustedes quisieron ser superiores a los pumas. Por ahí. No, no, nosotros somos los... Ironía, ¿no? Los hijos de los pumas, los que tratamos de... Pero por eso, los pumas es un equipo que cualquiera que no conoce mucho el rugby sabe que es el seleccionado nacional de rugby, pero jaguares es un equipo mucho más joven y el que necesita una identidad. Y bueno, nosotros los que trabajamos en esto, hace muchos años, lo que más nos movilizaba o el objetivo principal era lograr una identidad, lograr que este equipo transmitiese ciertos valores para que esa camiseta tenga también valor para el que la usa y para el que va a estar. Queríamos que nos acompañe. Y la verdad, como te decía recién, me pasó acá, me pasó en el taxi. Ah, sí. Es impresionante lo que se enganchó la gente y creo que eso es el gran mérito de los jugadores. Ah, pero eran titulares de los diarios, querido. Sí, eran. Se ha popularizado también el rugby, ¿no? Porque antes era muy elitista, era un deporte muy elitista. Muy elitista, se ha hecho muy popular ese, muy popular. Hace muchos años, pero creo que con respecto a lo que estaban hablando ustedes, para que no, pues si no queda como un tema muy abstracto o muy aparte de la mesa. Está bueno el mensaje que estos chicos, que también dentro de los objetivos estaba pasar un mensaje y sin darle lecciones a nadie, sobre todo a mí no me gusta cuando nos comparan con el fútbol o otros deportes, porque se aprende de todos. Creo que el gran mérito de este grupo de jugadores es que pasaron un mensaje de hace varios años y que se cristalizó mucho este año, de compromiso con un proceso, con hacer las cosas bien, con prepararse, con trabajar, con superar adversidades, con no encontrar excusas, con ser mejores día a día, de nuevo, con muchos menos condiciones que sus rivales y demás. Y creo que es parte, el mensaje, te juro, que era parte de lo que cuando nosotros construimos este equipo, su identidad, su cultura, de cómo queríamos hacer las cosas, apareció mucho de ser un equipo que mande un mensaje. Y creo que está bárbaro que más allá, porque la pregunta es, me fui para otro lado, la pregunta es cuál fue el equipo más duro, pero por ahí digo, sí, perdimos la final y está bueno en el deporte profesional, hay que ganar. Y se ganó mucho más, se ganó un montón más de lo que se venía ganando. ¿Son amarteadores ustedes? No, el equipo de jaguares es profesional, es un equipo profesional, pero lo más lindo que tiene este equipo, el alma, todo lo que tienen estos jugadores adentro, viene de nuestros clubes, y la verdad que en Argentina tenemos algo que no queda casi en todo el mundo, mismo en los países más rugby en el mundo, donde los clubes tienen una fuerza muy grande, donde cada uno de estos chicos siente algo muy especial por su camiseta, para contarte una anécdota. Perdón, los jaguares no compiten internamente. No, no es el equipo que representa a Argentina en el campeonato de Super Rugby. ¿No tienen sede ustedes acá? ¿No tienen un lugar? ¿Tienen un lugar físico? Tenemos un lugar, ahora que va cambiando, ¿no? Hay un centro de entrenamiento. Nosotros competimos contra equipos que tienen centro de entrenamiento de alto rendimiento, espectaculares. Y acá estamos bien, pero estamos en un club, que es el Club Newman en Benavides, el año pasado era en BIE y en San Isidro. ¿Les van prestando clubs? No, son acuerdos, se arma una infraestructura de buen nivel, que la verdad que permite prepararse bien. La UAR ha trabajado muy bien, la UAR es la Unión Argentina de Rugby, ha trabajado muy bien estos últimos años y se generó una competencia, una posibilidad para jugadores argentinos formados en clubes, de manera totalmente amateur, con una identidad muy linda. Jugadores obviamente de todo el país, que es lo más lindo que tiene Jaguar, es otra de las, hay jugadores de todas las provincias, mismo de provincias que estoy seguro de saber que hay jugadores de Concordia, donde el rugby es muy muy chico y son de los mejores jugadores jóvenes. Creo que eso es lo más lindo que tenemos. ¿Nunca te lastimaste jugando? ¿Nunca te lastimaron? Es violento el rugby. Y no lastimarse en este golpe.